... ¡Ah caramba! ¿Y tú que haces aquí, sobrina? ¡Ay! ¡Uhh! 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 ¡Eso! ¡Percota! ¡Guerrerota! ¡Marranota! ¡Arriba la porquería! ¡Pip! ¡Comparé! ¡Comparé Pascua! Oiga, ¿no quieres que nos las chupemos todita? Digo, una botella de tequila que traigo por ahí. Mira chale carnal, a mi se me hace que eres bien puyelle carnal. Mira, se me hace que te gusta que te empujen los frijoles, mi hermano, ¿verdad? Pues sí, pero... ¿Cómo puyelle? ¿Cómo puyelle compadre? Si soy muy macho, muy... ...machito. Ah bueno, pues entonces ráscale más abajo carnal, más abajo. Meditación básica... ...para no matar más huevos. Este, eh... ...yo no he matado a nadie. Entonces, meditación básica... ...para no decir más mentiras... ...o se hace bullshit. ¡Una porra! ¡Mira Spice! ¡No seas apretada! ¡Ah! Bueno sí, pero afloja. ¡No seas apretada! ¡No seas apretada! ¡No seas apretada!